Me dieron un Grammy Yo al principio no lo aceptaba, le dije no, ¿para qué? Porque los Grammys se le dan a gente que vende millones de discos, como Juan Giral Cosas como, qué sé yo, otros artistas que tienen estadios gigantescos de gente Que van a cantar y cantan, bailan en el escenario, hacen una gimnasia ¿Pero cómo me van a dar un Grammy a mí? Yo soy un cantor de teatros y esas cosas No iba a aceptar, entonces me llamaron por teléfono y me dijeron No, no, señor Cortés, mire, le vamos a entregar el Grammy No, porque usted venda muchos o menos discos Es sencillamente por su excelencia musical Ah, es otra cosa Entonces acepté Y fuimos a esa ciudad tan especial que es la ciudad de Las Vegas Uno llega entero, lleno de... Sale vacío, roto Nunca mejor dicho Ahí estuvieron también Virginia, Fidel Que es un montón de amigos que se acercaron conmigo A acompañarme en aquel trance Así es ¿Y qué pasa cuando uno le entregan un premio? Hay que decir un versito, hay que decir un discursito Aquellos que dicen Ay, no saben lo contento que estoy He llegado hasta aquí gracias a mis compañeros Y a mi manager Y a mi productor, que es tan bueno Y me da canciones Muchas gracias ¿Saben cuándo le dedico este premio a mamá? A papá A mi tía Matilde Yo dije, ¿qué voy a decir yo acá? Eso que me parece una horterada tremenda No me voy a poner a decir esas cosas Así que Se me ocurrió decir unos versitos que había escrito antes Y digo, a ver qué les parece a estos gringos ahí Que a lo mejor no entienden nada Y bueno Cuanto más me darán una patada en el trasero Me sacarán corriendo Pero bueno Yo me arriesgo Y dije aquello De qué suerte he tenido de nacer Para estrechar la mano de un amigo Y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer Qué suerte he tenido de nacer Para tener la opción de la balanza Sopesar la derrota y la esperanza Con la gloria Y el miedo de caer Qué suerte he tenido de nacer Para entender que el honesto y el perverso Son dueños por igual del universo Aunque tengan distinto parecer Qué suerte he tenido de nacer Para cantarle a la gente Y a la rosa Y al perro Y al amor Y a cualquier cosa que pueda un sentimiento recoger Qué suerte he tenido de nacer Para callar cuando habla el que más sabe Aprender a escuchar Esa es la clave Si se tiene intenciones de saber Qué suerte he tenido de nacer Para cantarle Para tener acceso a la fortuna De ser río en lugar de ser laguna De ser lluvia De ser lluvia En lugar de ver llover Qué suerte he tenido de nacer Para tener Para comer a conciencia la manzana Sin el miedo ancestral a la sotana O a la venganza de la venganza O a la venganza final De lucifer Qué suerte he tenido de nacer Pero sé Pero sé bien que sé Que algún día también me moriré Y si ahora vivo contento con mi suerte Sabe Dios ¿Qué pensaré cuando mi muerte? ¿Cuál será en la agonía mi balance? No lo sé Nunca estuve en ese trance Pero sé bien que sé Que en el viaje final escucharé El ambiguo tañir de las campanas Saludándome a Dios Y otra mañana Y otra voz como yo Con otro acento Le dirá a los cuatro vientos Qué suerte He tenido de nacer